Crítico de la reforma propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y qué dices, Andrés Manuel? Pues, este, para decirlo así, amablemente, así como recomiendan los publicistas a los candidatos, que no hay que enojarse, sino que hay que estar, este, sonriendo, ¿no? Este, son unos corruptos, Carmen, son unos ladrones. Eso es, ese es el cuento del asunto. Es una imputación muy grave de tu parte. Sí, sí, son muy corruptos. Es una imputación muy grave. Sí. Para decir eso tienes que demostrarlo de alguna manera. No, no, lo estoy diciendo muy tranquilamente. Pero fuerte la palabra. Sí, muy fuerte, este, es que eso es. Mira, en la iniciativa que presentan, no encuentras, invito a los que tienen estos documentos, no encuentras la palabra corrupción. No existe. Este, este, y el principal problema de Pemex es la corrupción. Y, te podría decir que es el principal problema del país. A ver, ¿y de qué tamaño es la corrupción según tus datos, información, percepciones? Pues, este... Uno puede suponer que es grande, pero en términos de decisiones económicas o de esta nacionalidad... Te significa como un 50%. ¿De qué? De tus costos. ¿50%? 50%, en el caso del petróleo. Ajá. Te lo explico. A ver. Este, extraer un barril de petróleo cuesta a razón de 10 dólares. ¿20, dicen? Dicen ellos. ¿20? Sí. ¿20, lo vendes en 100 y ganas 80? Bueno, bueno, yo tengo otra información. Incluso de Pemex, oficial. ¿Ah, sí? Sí. Ayer oí estas... Sí, sí, sí. Ese documento que di a conocer, habla de los costos de producción. El que presentaste, que es presentación de Pemex a inversionistas. Sí. A ver, ¿y qué dice? ¿Cuánto nos cuesta? 10 dólares. ¿No 20? 10. Bueno, 10. Debería de costar 4. ¿Y por qué cuesta 10? ¿O 20? Por la corrupción. Porque entregan contratos para exploración y para perforación de pozos con sobreprecios. ¿Todo el tiempo, todos los contratos? Siempre, siempre, siempre. ¿Sistemáticamente? Siempre, siempre, siempre. O sea, se puede probar. Se puede probar. ¿Y cada contrato lleva eso? Sí. Si tú haces una auditoría. Esto es lo interesante. Este... A ver. De los contratos que han entregado, por ejemplo, a Repsol, en Burgos, para la extracción de gas. Repsol hizo su agosto. Este... Sacó todo el dinero que quiso. No se extrajo más gas. O sea, son buenos negocios para las empresas. Muy malos negocios para la nación. Ese es, este... Un asunto a investigar. Si hay una auditoría, ahí vamos a encontrar... Pero, ¿por qué mencionas este caso? Un desfalco. ¿Por qué en este caso en particular mencionas? ¿Por qué? Burgos, Repsol. Sí, porque se dijo de que si se entregaba el contrato incentivado a Repsol, que eso es lo que quieren ahora, más que ya de manera amplia, iba a aumentar la producción. Los mismos argumentos. Y no aumentó la producción. Pero saquearon a la hacienda pública. Por eso se habla de corrupción. Chicontepec. Entraean, este... A Shulem. Contratos de perforación de pozos. Lo mismo. Cobran muchísimo. No se extrae petróleo. Cien barriles por pozo. Así. Pero ya se llevaron el dinero. Y son contratos, Carmen, que se negocian arriba, desde los pinos. Cuando hablo de corrupción, estoy señalando casos que se dan de arriba hacia abajo, que también nos han mal acostumbrado a hablar de la corrupción, de la mordida, de la gente de tránsito. Y los grandes negocios que se hacen arriba, pues, este, se dan como eso, ¿no? Como negocios. Calderón le entregó, también a Repsol, un contrato para la compra de gas del Perú. Un contrato de alrededor de 20 mil millones de dólares. No hubo licitación. Se negoció en los pinos. Y si haces un análisis de costos, y si haces una auditoría, te vas a encontrar de que hay, hay, este, un daño patrimonial a la hacienda pública, al pueblo de México. Entonces, ahora lo que quieren es extender eso. Vamos a partir de que quieren, este, de que cuesta, como ellos dicen, 20 dólares estar en un barrio. Se vende en 100, hay 80 de utilidad. Bueno, ¿qué cosa es lo que quieren? Quieren, este, compartir más el 80% de utilidad. O sea, dejarle a la nación, según mi información, 40%. Y que las empresas se queden con el 60%. Videgaray dice que en esa parte de cómo se distribuirán las utilidades, en esta figura que propone el gobierno, propone contratos de utilidad compartida. Dice que la utilidad compartida para los privados no puede ser mayor del 50%. No hay, no está definido si 70, 30, 60, 40. Dice que será por proyecto y que la licitación, el que ponga mejores condiciones de, el que ponga menos porcentaje para llevarse de utilidad, será un factor para competir mejor y ganarse una licitación. Dice que todo lo que apunta es a menos del 50%. Pero, imagínate, ¿qué significa, así, utilizando sus datos, que en vez de 20%, se lleven 50? Ahora la nación. Pero de otros casos, de los que no están explorando, de aguas profundas, del Gachey, de lo que no se está explotando. No, estos van. ¿A lo que ya está? A lo que ya está. Lo que dicen es que para lo que no está explotado. No, 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 no. Bueno, eso es el planteamiento. Hay un momento que te cambian el marco legal. No te van a establecer la constitución, la están reformando o quieren reformarla para permitir que existan los contratos. ¿De eso se trata? ¿El tema es contratos para explotar lo que no se ha explotado? No, no, no. ¿Para descubrir nuevos yacimientos? Incluso en iniciativas se habla de campos maduros. O sea, se habla de tierra y de aguas someras. O sea, es decir... Bueno, está para todos los casos. Para todo en general. Pero el ejemplo es bueno. El ejemplo es muy bueno. Porque esto nos va a llevar a una conclusión. Yo quiero que la gente la tenga muy clara. Si la nación se queda ahora con el 80 y se entrega el 20. Nos cuesta el 20 y nos quedamos... O sea, vendemos en 100 pesos el barril, nos quedamos con 80 y nos cuesta 20. 20. Vamos a partir de... Ahí está. Así es. Eso es lo que se ha dicho. Ahora, yo tengo la información de que se quieren quedar con el 60. Es decir, 60 dólares para las empresas y 40 para la nación. ¿Lo veremos cómo se... No, 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 no. Pero no tengo duda de eso. Y ahorita voy a explicarlo. Pero tú me estás hablando que divide el garaje. Está hablando del 50. Menos del 50. Bueno, por eso. Y de que será caso por caso. Por eso. Ponle. Ponle que... Que la distribución de utilidades será caso por caso y así. Pero no hay duda, porque ya lo dicen en la iniciativa, bueno, tú lo acabas de expresar, pero es el punto uno. ¿Cómo le llaman a esto? O sea, contratos... De utilidad. De utilidad compartida. O sea, vamos a compartir la utilidad. Así es. Sí, vamos a compartir la ganancia de lo que es del pueblo de México. A cambio de que ellos hagan la tarea. Sí, pero... De explotar, de explorar. La tarea de cuándo acá... Pues eso es el planteamiento. ...tan complicado perforar un pozo petrolero. Ah, pues no sé. Pero a ver, yo no sé si es complicado o no. Lo que dicen es que... No es complicado. Lo que dicen es, no le alcanza Pemex. Pemex tiene... La nación tiene... La nación es la sexta potencia de gas y entonces no estamos explotando el gas porque estamos explotando el petróleo que nos da 80 cuando lo vendemos en 100. También dejamos de explotar el gas que tenemos muchísimo y que no nos alcanza para explotar las dos cosas. Te voy diciendo lo que escuchamos de voz del gobierno federal. Eso, por ejemplo. Pero ¿por qué no redondeamos esto de la utilidad? A ver, vengan la utilidad. Porque ahí está la esencia. Esto es lo que se quieren robar. Ellos dicen, vamos a abrir la puerta para que los privados entren y repartimos la utilidad. Y que hagan lo que nosotros ahorita no podemos hacer. Para que se roben las ganancias. Para que se lleven el pedazo de ganancias que le caen al invertir en el tema. Así es. Las ganancias de la nación. Entonces, si se aumenta... A cambio de lo que Pemex lo está haciendo. No, lo están haciendo. Y que no tiene ninguna complicación. Lo han hecho los ingenieros petroleros. ¿Las aguas profundas no tienen complicación? Sí, pero el petróleo no está ahí. ¿Cómo? Ellos lo saben. No, no, está en tierra y en aguas someras. O sea, hay reservas en tierra. O sea, ¿tú dices que van por la fácil? Claro. ¿No por lo que está haciendo Pemex? No, 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 claro. Claro, no, no. Ese es el señuelo. Ese es la zanahoria. Sí. El tesoro que tenemos. O sea, tú dices, Andrés Manuel López Obrador, tú dices, lo que pretenden es hacer lo que ya hace Pemex, pero llevándose la utilidad. Robarse. ¿Y tú dices que no van a explotar lo que Pemex no está explotando? No, no, no. Pues ese sería el chiste de la reforma. No, 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 pero no es así. Es donde ellos saben muy bien dónde está el petróleo. Lo saben, pero desde hace décadas. ¿Qué no van a saber de que en Tabasco hay petróleo, de que en Chiapas hay petróleo? Si lo saben ellos, ¿sabe Pemex? Claro. Si lo saben en el extranjero, que eso es lo más preocupante, porque esos son traidores a la patria. El que entrega los recursos naturales del país, ahora que están citando mucho al general Cárdenas. No, en la disputa por el proceso. Sí, eso se decía. Que entrega los recursos naturales del país. Extranjeros es traidor a la patria. Y esto es lo que están haciendo. Pero déjame, vamos al tema, porque esto le va a interesar mucho a la gente. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, tú me disculpas, vamos a una pausa. La última y regresamos a eso. Sí, sí. De Morena y excandidato presidencial, sobre esto que es tu radiografía, digámoslo así, tu diagnóstico, tu acusación, porque al final de cuentas tú estás haciendo una acusación sobre pretensiones con esta idea de modificar la Constitución en materia energética. Nos quedamos en un punto donde tú decías, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder... Según tus planteamientos. Sí, de que se van a quedar en el caso de que lo permitamos, porque todavía está por verse este asunto, ¿no? O sea, nosotros vamos a defender... ¿Tú dudas que la reforma vaya? Sí, porque vamos nosotros a defender este asunto, es que es muy grave, Carmen, es muy grave. Es el robo del siglo, el robo del siglo. Han saqueado a México durante mucho tiempo, bueno, por siglos. Sí, sobre todo en la época esta neoliberal, del 83 a la fecha. Entregaron los bancos, las empresas públicas, los ferrocarriles, las minas. O sea, ahí está. A ver, ¿y cómo van a ir sucediendo las cosas? Hay que quedarse con el petróleo. Estamos hablando de la mayor riqueza del país. De a conocer, tú transmitiste algo, creo, sobre un documento que tengo. Sí, presentado a los inversionistas por parte... Sí, donde estamos hablando... Es una nota de Pemex. De Pemex. Presentado a inversionistas. Es la empresa con más utilidad en América. Y una de las empresas con más utilidad, con más ganancias en el mundo. Muy contrario de lo que dicen estos mentirosos, de que está quebrado. Imagínate, si no es negocio. Dice, me diría, es superavitaria sin impuestos. Sí, porque le quitan todo. Tiene una utilidad de 70 mil millones de dólares al año. O sea, ¿qué empresa? Bueno, la número uno del mundo, la número uno en América, la EXO. Tiene ingresos por 400 mil millones de dólares al año. Sin embargo, la utilidad es el 20. Porque no tienen el petróleo, adquieren el petróleo. De particulares o de otros países. Nosotros tenemos el petróleo. Y a pesar de que los ingresos de Pemex, en general, son de 100, 120 mil millones de dólares al año. La utilidad es de 70, 75 mil millones de dólares. Lo mismo que EXO. ¿Por qué? Porque no se le paga renta a la naturaleza. Porque no es producir, es extraer. Todo es utilidad. Y, ¿cuál tecnología? Mira, nos amenazaron los extranjeros cuando la expropiación. Con Cárdenas. Sí, de que no íbamos a poder los mexicanos. Y los técnicos, los trabajadores mexicanos, sacaron adelante a la empresa. Lo mismo ahora. Bueno. Pero, ¿quieren? Pues aquí está. Esto es la reforma propuesta del gobierno de la república. Este es el documento oficial. La presidencia de la república. El primer punto. Contratos. Contratos de utilidad compartida. Es la idea central. Es la idea central. Sí, así lo han dicho. Es compartir la utilidad. Sí, este, bueno. Vamos a ver cómo van a compartir la utilidad. ¿Cómo? Desde mi particular punto de vista, aunque suene duro. A ver, en dinero. Lo van a compartir en dinero. Van a decir, la utilidad es 100 y a ti te toca tanto y a mitad. Ya vamos a dejar nosotros de recibir. O sea, en el caso de que se permita este atraco, dejaríamos de obtener 70, 75 mil millones de dólares de utilidad y se compartiría, cálculo, de 30 a 40 mil millones de dólares a empresas que van a recibir los contratos. ¿Cómo quieren tapar el hueco, el hoyo? Que van a quedar en las finanzas públicas. Que hoy tienes 30 y pico por ciento de finanzas públicas de Pemex. La gente debe saber, que no todos lo saben, que hay hasta quienes dicen, a mí no me importa, porque yo no recibo nada del petróleo. Se les olvida que si no fuese por el petróleo, no tendríamos presupuesto suficiente. De cada peso del presupuesto nacional, casi 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Entonces, ¿qué va a pasar si ya no tenemos toda la utilidad? Pues vamos a tener menos dinero para el presupuesto, para la hacienda pública. Menos dinero para la educación pública, para la salud, para el desarrollo del país. Dicen habrá más dinero, al contrario de lo que tú dices. Bueno, ¿qué quieren hacer? Porque hablan al mismo tiempo de la reforma fiscal. Quieren tapar el hueco que dejaría la privatización del petróleo, aumentando los impuestos. O sea, van a aumentar el IVA del 16 al 19 van a cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, por transporte público y por otros artículos de consumo generalizado. Van a aumentar el impuesto sobre la renta. Por eso quería yo plantearlo, porque no está de más advertirlo. Hemos dicho muchas cosas y siempre dicen, no es cierto. Esto mismo, no nos lo creían. de que iban a privatizar el petróleo y que iban a modificar la Constitución. Hasta gente cercana a nosotros. Es un disparate. Ya. No está de acuerdo Andrés Manuel. Y el tiempo nos da la razón. Y duele tener la razón así. Entonces, van a tratar de recuperar lo que se deje de recibir por por compartir la renta petrolera con impuestos, con aumentos de impuestos. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Pero no, no. Todas estas mentiras que están diciendo en la radio, en la televisión que va a haber más crecimiento, va a haber más empleo, que van a bajar el precio del gas, que van a bajar el precio de la luz. Nada de eso. Al contrario, va a ser un desastre. Me duele decirlo. Lo tengo que hablar con la verdad. Cuando menos tengo un diagnóstico. Y sé que lo que van a ocasionar es más agravamiento económico, más crisis de bienestar social, y mayor inseguridad y violencia. Y vale más decirlo para que tratemos de evitar que se lleve a cabo este robo, esto que quieren hacer. ¿Por qué se va a agravar la situación? Porque no hay crecimiento y van a aumentar los impuestos. No van a esperar. Pero van a llegar miles de millones en inversiones. Vamos a suponer eso. ¿Cuándo van a llegar? A ver, ayer los empresarios. ¿Cuándo llegarían? A ver, no hay fecha, pero a ver, ayer, ayer. Ayer en la reunión con Peña Nieto, los empresarios que han visto como en el plácito, algunos la ven muy light, la reforma, por ejemplo. Algunos les ha desencantado porque esperaban que se diera la apertura en materia de concesiones o por lo menos en contratos de producción y se quedó en contratos de utilidad compartida. Pero, en fin, ayer los empresarios le dijeron ahí a Peña Nieto estamos dispuestos a invertir siete mil millones pronto con el tema del gas, con el anuncio que se hizo ayer. Nada, esa es la cúpula. Bueno, esos son los que tienen el dinero y dijeron siete mil ayer. Pero no, no, es que hay dos planos en esto también, o sea, ya basta de simulación. A ver, una cosa son los empresarios los que realmente invierten, los que realmente generan empleos, y otra cosa son los traficantes de influencia, sí, Claudio X. González, o sea, salinista, que es una especie de Fidel Velázquez del sector empresarial. O sea, no nos confundamos, pues, tú sabes que estaba planteando Claudio X. González, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál? Sí, y eso no se sabe porque controlan mucho los medios también. qué bueno que hay este espacio. ¿Sabes qué proponía? ¿Qué? Aumentar al doble la gasolina. No estoy diciendo mentira. ¿Cuándo dijo eso? Sí, hace cuatro meses. Nada más, ¿qué pasa? Eso desapercibido. Para encontrar la noticia en nuestro país, desgraciadamente, hay que irse a la sección C o D y a la página 32. Ahí la leíste. Ahí la encontré. Ah, bueno. Y ahí dices que... Pero ahí, al doble, dice, dejemos ya esto, vamos a tener más dinero, vamos a recaudar más, aumentemos al doble la gasolina y para allá va Peña Nieto, nada más que gradual. ¿Aumentar la gasolina? Sí, pues cada mes. Ya Peña Nieto tiene la hazaña, entre otras. Pero eso ya es transaccionar lo del gasolinazo. Sí, sí, sí. Es transaccionar. Pero ya tiene la hazaña de que en ocho meses aumentó un peso el litro de la gasolina. Y la gasolina en nuestro país es más cara que en Estados Unidos, con la pequeña diferencia de que el trabajador en Estados Unidos gana diez veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. Pero bueno, regresemos al tema. Entonces va a ser muy grave que se permita esto, porque desde luego es beneficio para una pequeña minoría y es atentar contra el país. Es un robo. No debemos de permitir que se comparta la renta petrolera. La utilidad. Que se comparta la utilidad. ¿Por qué? A ver, ¿cómo debería ser? A ver, tú dices, en la iniciativa, en ninguna parte de la iniciativa viene la palabra corrupción y le atribuyes al tema de la corrupción la mitad de los costos de operación de Pemex. Si se resuelve, dices, la corrupción en Pemex y en la industria energética, tú dices, ¿sólo con eso? Con eso. ¿Y cómo lo harías? A ver, vamos al remedio. En la campaña vamos al remedio y al trepito. Totalmente, totalmente contrario a esto. A ver, antes de ir al cómo lo harías, en tu diagnóstico que ya dijiste parte de lo que has dicho, coincides con esto que se está planteando de una especie de cambio de paradigma internacional en donde la ola, no la ola, la etapa, la época alcista del precio del petróleo que nos llegó a tener estos 100 dólares por barril se acabó, Estados Unidos ha invertido en gas, se han sustituido energías en el mundo y los ejes se han cambiado de los mercados internacionales, ¿no? Eso es lo que se nos plantea y entonces tenemos una tendencia alcista que duró más de una década y que ahora esa tendencia alcista no habrá más. Entonces, el punto es, ese es un elemento que se considera como parte de los nuevos ejes de la dinámica internacional. Para propósitos de la utilización de energía, el tema del petróleo no es que vaya de salida pero tendrá menos fuerza hay, bueno, dicen, no hay escasez de petróleo como la hubo porque ya el gas y la sustitución con otras energías hace que el petróleo sea importante pero que no estará siempre al alza y que, entre otras cosas, México tiene que aprovechar si no dicen una frase, se le va el tren a México, el sentido de urgencia, se le va el tren a México. eso lo vienen diciendo hace 30 años. Por eso te pregunto en tu diagnóstico, ¿tú eso dices no? No, no, mira, es sencillo, ¿cómo desarrollar al país utilizando el sector energético como palanca del desarrollo? De crecimiento, eso está de acuerdo. Sí, pero eso es lo que están destruyendo con esta iniciativa, esa posibilidad. Ellos dicen el propósito es crecer. No, 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 ya no tienes, no tendrías utilidades, porque se van a compartir. No, no, las vas a repartir, vas a tener más utilidades y las vas a repartir. Sí. Más utilidades y las vas a repartir. o sea, eso vamos a aclararlo, se está extrayendo, porque ya aclaré que no se produce, se extrae, cerca de 2.600.000 barriles diarios, dicen ellos, vamos a aumentar la producción a 3 millones de barriles diarios. Y por lo tanto... En el 18, en el 18, hasta allá, ese es en el 18, no, 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 no en el 14, en el 18. En el 18, sí. Acérdate un poquito del micrófono. En el 18. 2018. 2018. Eso no está así tan sencillo, sí, de lograr. Además, ¿por qué sacar más petróleo? O sea, también la pregunta, ¿para tener más riqueza, repartirla mejor? No, 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 porque es que puedes obtener riqueza y puedes tener empleos en el país si le das valor agregado a la materia prima, que es lo que no están haciendo, porque eso no está contemplado. ¿La petroquímica? No, y la refinería. O sea, llevan 30 años que no construyen una nueva refinería por el negocio que tienen estos corruptos de la compra de la gasolina en el extranjero. ¿El negocio? Claro. Y además, vamos aquí a analizarlo, a ver quién de los que nos está viendo sabe y hay, ¿cómo se llama el Instituto de la Transparencia? Porque cada vez que hace falta engañar, echan a andar un instituto autónomo, ahora para la telecomunicación ya también hay un instituto. Ahí viene. Ahí viene el instituto. Les pagan, los tratan muy bien. A los funcionarios. Uh, 400, 500 mil pesos mensuales. Sí, ¿no? Había muchos candidatos. no, pues claro, sí, este, entonces, eh, la transparencia, A ver, quién sabe de los que nos están viendo. A ver, trivia, ¿quién sabe qué? ¿A qué precio se compra la gasolina que se vende aquí en nuestro país? ¿A cuánto? ¿Qué precio? Ni idea. Nadie sabe. No, se han de saber. No, no, este... ¿Se han de saber? Pues los que compran, los que tienen el negocio. ¿Y tú tienes el dato? No, este, tampoco, digo, tengo el gasto, el costo estimado, por ejemplo, del transporte, que es uno de los absurdos. ¿Pero a dónde vas? Tres pesos por litro. Nos cuesta traer. Carísimo. Carísimo. ¿Por qué? No quieren producirla aquí. No quieren, no quieren producir la gasolina por el negocio que tienen. Es que parece... O sea, tú dices, compramos gasolina a X precio, pero supones que nos la venden carísima. Nos la venden muy cara. Y nos la venden carísima entre el transporte carísimo y... ¿Quién sabe cuánto la compramos? Por sentido común. A China le compramos gasolina. Estados Unidos. Y a Estados Unidos también. Básicamente, básicamente. Se llevan el petróleo crudo, lo refinan, nos regresan. Y tú dices, es negocio para que la compra y el que la revende. Pero eso es Pemex. Claro. Pemex la compra y la revende. Pero es dinero público y todo. Claro. Entonces, ¿por qué no hacer aquí las refinerías? ¿O dónde está el negocio privado ahí? Los que las transportan. Los que transportan la gasolina. Los que transportan la gasolina. Ahí está. Seguro que hay corrupción. Sí. Lo que pasa es que, pues... Y entonces tú dices, en vez de comprar gasolina afuera, hay que hacerla aquí. La haces aquí. Le das valor agregado a la materia prima, pues es de sentido común. ¿Cuál alcanza a Pemex hacer gasolina, explotar el gas y además sacar el petróleo? Consumes dos millones. Eso es lo que se dice. Consumes, o sea, consumes dos millones. A ver, yo pregunté a él. De barriles diarios. Eso es lo que consumimos nosotros. Sí. Dos millones de barriles diarios. Se están extrayendo dos millones, quinientos, cincuenta mil barriles. Estamos con un excedente de quinientos cincuenta mil barriles. ¿Sí? Porque el propósito, la política ha estado orientada a vender petróleo crudo al extranjero. Pues si ganas ochenta, claro que sí. Sí, pero deberías de ganar más. ¿Por qué? Si se procesa aquí. Y no se vende. Ah, no, aquí hablas, hablando del crudo, es gran negocio y es donde está el centro del asunto. si te cuesta veinte y lo vendes en cien, ahí está el gran negocio y es lo que hace Pemex. Nada más así. Principalmente lo que hace Pemex. Nada más extraer. Nada más extraer. Pero si se refinara la materia prima, sí, y se impulsara la industria petroquímica que se dejó de hacer. No gastaríamos lo que nos ganamos ahí en gasolina que traemos de fuera. Obtenerías más riqueza que era a lo que íbamos. Pues eso. Y más bienestar. Al momento que entregue... Pero fíjate tú, aquí déjeme, te interrumpo, fíjate tú, este razonamiento tuyo es el mismo que se está planteando. Al decir, ¿para qué vamos a comprar gasolina o gas fuera de México hacia Estados Unidos? Ni se puede traer porque no hay instalaciones. En fin, ¿para qué vamos a hacer eso si la podemos producir aquí? No. Nada más que no tenemos dinero para hacerlo nosotros. Y hay dinero. Y no queremos endeudar. No, no. Esa es la argumentación. Hay dinero. Mira, vamos al fondo del problema, del asunto. ¿Qué propuse en la campaña? Y no estaría el país como está ahora. Esto también habría que analizarlo. Nueve meses, si antes todo iba mal, ahora todo empeorado. ¿Qué propusiste en tu campaña? Propuse, primero, una reorientación del presupuesto. no se advierte de que tenemos un presupuesto al año de cerca de cuatro billones de pesos. Estamos hablando como de trescientos mil millones de dólares al año. Dinero. Dinero hay. Claro. ¿Qué no puedes? ¿Qué era lo que yo proponía? Hacer un ajuste. ¿Sí? Terminando con los privilegios de la alta burocracia. ¿Sí? Que no que no atiera este Peña Nieto el avión de siete mil millones de pesos. Es un insulto para los mexicanos. Entonces, y obtener un ahorro mira, si estamos hablando de cerca de cuatro billones si te propones ahorrar el diez por ciento pero hablándole a la gente diciéndole ¿saben qué? Vamos a hacer esto porque necesitamos liberar fondos para el desarrollo ¿sí? Para que haya crecimiento económico para sacar al país del estancamiento en que se encuentra para generar empleos que es uno de los problemas fundamentales de México. No hay trabajo y si no hay crecimiento y no hay empleo no va a haber tranquilidad no va a haber paz social. Bueno, tienes forma de hacerlo. vamos a sacar las cuentas cuatro billones el diez por ciento alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos nada más por eso con un plan de austeridad republicano y arriba sin despedir trabajadores Andrés esa es una fuente de financiamiento por estos que dicen que no hay la segunda el combate a la corrupción si te estoy diciendo que la mitad del costo de este producción de Femex es corrupción y ahí nos quedamos hace rato cuando te dije bueno y qué harías tú déjame hacer una breve pausa bueno entramos en esta parte de la conversación con Andrés Manuel López Obrador acerca de tu diagnóstico de las cosas de cómo ves tú esta intención gubernamental de modificar los artículos de la constitución una reforma en donde se evoca permanentemente la figura de Lázaro Cárdenas una reforma que está planteando a los mexicanos que habrá miles cientos de miles de empleos crecimiento económico y un conjunto de afirmaciones que son las que acompañan el discurso político de una reforma que llegará a discutirse en el Congreso por ahí de septiembre cuando sea el periodo ordinario y tú dices no se habla de corrupción para nada están partiendo de un diagnóstico que no compartes desde luego y estás tú planteando que en este momento México si tendría dinero o si tiene dinero para hacer valer precisamente una industria energética que no implique la modificación constitucional y que sigue siendo el monopolio del Estado tanto en energía como en el petróleo electricidad y petróleo ese es tu planteamiento que sigue siendo de la nación y tú dices sobre todo el petróleo que sigue siendo de la nación y que no se comparta la renta petrolera que no se comparta la utilidad que no se roben las ganancias pero tú dices hay dinero pero a ver tú dices yo propuse en mi campaña que se hiciera un rediseño del gasto público y que se bajara los privilegios y la alta burocracia y demás con eso te alcanzaría a ver esa es una esa es una fuente de financiamiento la segunda el combate a la corrupción ahí hay muchísimo ahí estábamos en el que harías específicamente que harías sencillamente no entregar estos contratos no solo en Pemex en general un contrato de obra Carmen en nuestro país está sobre estimado sobrevalorado en 100 200% o sea una obra que cuesta 100 millones la cobran en 200 en 300 millones o sea si si se termina con la corrupción se liberan fondos para el desarrollo se va mucho dinero del presupuesto público por el caño de la corrupción eso sería lo segundo es un país de corrupción y de impunidad que no estamos viendo lo que sucedió con Raúl Salinas como Peña le paga el favor a Carlos Salinas porque le ayudó Salinas en la campaña y le sigue ayudando pero este devolviendo los bienes de Raúl Salinas esto es una burla pero no fue Peña fue la justicia no fue una resolución judicial de donde sacas eso mira este el poder judicial el poder judicial exonera a Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito y el poder judicial acaba de liberar al Caro Quintero si y a la señora este de Francia también por influencia del ejecutivo la dejaron libre a Florencia pero eso es desgraciadamente es un país de corrupción y de impunidad bueno lo tercero que tiene que ver también con la corrupción y con los privilegios como tienes como obtienes recursos bueno terminando con los privilegios fiscales porque los de mero arriba no pagan impuestos ahora con la que este reforma fiscal ahí viene de Videgaray que es el que tripula este a Peña bueno a Peña lo manejan este los que lo impusieron los que se creen amos y señores de México lo ponen ahí a hablar en la televisión porque es escenográfico todo y ahora por cierto en esto del petróleo es una campaña este abrumadora abrumadora diciendo mentiras todo lo que están diciendo son mentiras esto de que vienen miles de empleos de que viene el crecimiento de que van a bajar el precio del gas de la luz es pura mentira fíjate como te lo estoy diciendo esto está quedando grabado aquí nos vamos a ver dentro de un año año y medio y voy a venir de nuevo a decirte ¿te acuerdas lo que planteé? y la verdad deseo que le vaya bien al país ¿qué tal si estás aquí en año y medio en dos años y resulta que el producto interno bruto creció 4 o 5% sí a ver primero no debe de crecer 4 o 5% debe de crecer 6 bueno supongamos eso es lo que se promete vamos a esperar porque también crecimiento económico sin distribución del ingreso tampoco es este es este solución no aquí lo que queremos es que haya empleos que es lo que hace falta más que crecimiento necesitamos desarrollo que es cosa distinta que es una cosa distinta pero en fin ¿qué pasa también? ¿por qué no hay recursos? ¿y por qué se le ordeña tanto a Pemex? porque no solo es la ordeña de los ductos para que se roben la gasolina como lo están haciendo y el crimen organizado en el tema la ordeña mayor es que le quitan todo a Pemex entonces estamos viendo todo ¿por qué? porque estamos subsidiando todos los mexicanos a quienes no pagan los impuestos ¿y quiénes son los que no pagan los impuestos? los de mero arriba o sea las grandes corporaciones de este país para ponerle nombres Telme Wormar las mineras no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelve Televisa o sea los que tienen más ingresos los que tienen más ingresos no pagan porque hay privilegios fiscales pero el señor este Videgaray y Peña Nieto no están pensando en eso están pensando ¿saben en qué? en la reforma fiscal se les van a quitar dice el gobierno no, no, no le van a quitar la consolidación fiscal a la gente al pueblo raso como siempre aumentando el IVA que es lo que pretenden todavía está por verse todo esto porque vamos a luchar para que no este se impongan estos aumentos de impuestos y van a terminar de destruir a la clase media que esto es muy interesante decirlo bueno, sería trágico trágico pero decirlo a ver, ¿por qué van a destruir la clase media? porque esa es la que están acabando todos los aumentos en energéticos los aumentos mensuales a las gasolinas al diésel al gas a la luz el último aumento a la luz fue destinado a la clase media donde aumentó más el cobro de luz fue en clase media en el comercio y pequeña y mediana empresa a la clase media le pegó los aumentos de impuestos el aumento al impuesto sobre la renta como lo quieren incrementar le va a pegar más a la clase media o sea la clase media es cautiva porque tiene que adquirir bienes y tiene que pagar colegiatura y tiene que pagar la gasolina y tiene que pagar la luz y no hay empleo y no aumentan los ingresos entonces este plan que están echando a andar la gran mentira este gran engaño va a significar en pocas palabras más crisis económica más crisis de bienestar social y otra cosa más inseguridad y más violencia porque ya también vamos a hablar con claridad porque hay violencia en el país que acaso la violencia surgió de la nada o es porque los mexicanos somos malos por naturaleza no hay violencia y esto hay que decirlo porque llevamos 30 años por este modelo que han impuesto en beneficio de una pequeña minoría rapaz 30 años sin crecimiento económico 30 años sin generar empleos por eso se desató la inseguridad y la violencia 30 años desatendiendo a los jóvenes estamos pagando nosotros las consecuencias de estos irresponsables corruptos y por si fuese poco están profundizando el modelo a estas alturas después de 30 años de entregar todos los bienes de la nación 30 años entregando los bienes del pueblo transfiriendo bienes públicos a particulares nacionales y fundamentalmente extranjeros que salgan de que esto es lo que nos va a salvar si fuese así Carmen en 30 años yo hubiese habido crecimiento económico si hubiesen generado empleos Andrés Manuel en el discurso oficial que se plantea entre otras cosas México es el único país además de Corea del Norte que no ha entrado en modelos como este en donde países como Brasil Cuba todos los demás han permitido o concesiones o contratos de producción compartida o contratos de utilidad compartida y entonces se hace el ejercicio de comparación internacional y entonces dicen México es el único que no acepta que esto que los demás toman como válido y que les ha permitido crecer de tal o cual manera en cada uno de los casos que se mencionan y entonces el tema es México está en una tara histórica en donde si no da el paso no va a haber el crecimiento que merece 30 años después si quieres de este modelo de apertura esta es la ficha que falta en ese modelo para lograr el cumplimiento de las promesas no para acabar bueno a ver y por qué México es el único que no lo hace no no porque distorsionan las cosas a ver venga ahora por ejemplo con toda esta campaña de mentiras lo que si es cierto es que efectivamente modelos de incorporación de la iniciativa privada en todo el mundo existen eso estamos de acuerdo y también en México de servicios pero no de utilidades compartidas ni de producción ni de concesiones pero eso no existe en ninguna parte si en todo el mundo no 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 disculpa a ver que si que no existe por ejemplo ponen el caso de Noruega Noruega que es el ejemplo a seguir pero en Noruega hay una transparencia fenomenal mandaron antes de echar a andar toda esta publicidad claro todo ese bombardeo de mentiras quiere ser como un noruego aquí está la posibilidad a ver venga mira que si que no cual es la diferencia en el caso de Noruega vamos viendo a ver vamos viendo lo que hace el mundo como referencia para México porque México no hace algo como Cuba en Cuba no hay petróleo o sea para empezar Cuba no tiene no tiene petróleo no 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 y lo ponen ahí de ejemplo pero digo este bueno a ver Noruega son realidades distintas pues eso Noruega vamos a ver pero vamos al caso de Noruega que es el más afamado ¿cuáles son las diferencias? primero primero que no reparten la renta no reparten la utilidad no comparten la utilidad ¿qué hacen los noruegos? se quedan con los beneficios los beneficios son para los noruegos ¿y quién invierte? invierten ellos con el estado noruego el estado noruego y hay contratos pero la utilidad la ganancia no la comparten ¿y qué gana el que pone dinero? como cualquier empresa pues eso utilidades sí 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 como cualquier empresa que hace un trabajo pero la utilidad del petróleo se queda para los noruegos eso es lo primero pero ¿qué se lleva el que pone el dinero? ¿o cómo se le paga al que pone dinero privado? pues tú necesitas un servicio ¿como contratos de servicios? contratas el servicio como lo que pasó en México ahorita pero aquí ya es pero no es la renta no es la utilidad ¿se pagan contratos de servicios? sí 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 contratan y contratan para servicios específicos y pagan pero no la utilidad es que te insisto bueno la palabra lo primero es contratos de utilidad compartida utilidad compartida ganancia compartida esa es la idea central eso no hay en Noruega primero no hay primero segundo este la corrupción que acaso en Noruega hay un asunto como el de Raúl Salinas no Noruega es el gran caso de transparencia de rendición de cuentos por eso decíamos en Noruega hay noruegos hay este hay la corrupción que hay en Pemex no bueno tercero esto es muy importante en Noruega cuidan el petróleo aquí no se cuida o sea lo que se obtiene de utilidad tienen una parte que destinan a las futuras generaciones porque parten de la idea de que el petróleo los recursos naturales no solo son de nosotros de los que existimos ahora de nuestras generaciones sino de los que vienen sino de los que vienen y que no se pueden eh eh robar o malbaratar o entregar las utilidades o la herencia de las nuevas generaciones que guardan ¿sí? aquí que cosa pasa volvemos a lo mismo te habla yo del subsidio tan grande que es que estés utilizando todo lo de Pemex porque los que deberían de pagar impuestos no pagan Andrés Manuel López Obrador déjame hacer una pausa entramos en la recta final de este de esta entrevista de esta presencia tuya en este espacio noticioso eh déjame hacer una pausa y regresemos con el punto eh en términos de política tú has convocado al 8 el 8 de septiembre al Zócalo a una manifestación en contra de esta reforma para modificar la constitución en México déjame hacer una pausa y te adelanto ¿cuáles van a ser las definiciones políticas y sociales para dar una batalla contra una reforma que tiene efectivamente eh un gobierno que la presenta una clase política que en el caso del PAN le reclama que es muy light porque ellos han presentado una todavía más audaz que sí plantea incluso concesiones una reforma que vamos a ver cómo queda que es la de la izquierda con el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas que está colaborando para una iniciativa también para una reforma que no será como esta pero que también tendrá que ser revisada bueno ¿qué qué va a plantear López Obrador? déjame te pido que adelantes el 8 de septiembre cuando estás convocando a una manifestación masiva después de la pausa volvemos contigo en la parte final bueno entramos bueno entramos en la parte final Andrés Manuel López Obrador de esta conversación que hemos sostenido contigo en donde estás asumiendo esta postura muy crítica sobre las intenciones de modificar la constitución en México ciertamente es una reforma la que pretende el gobierno mexicano de un tema que no se ha tocado en décadas es un terreno muy delicado para México no solo por razones económicas no solo por razones de mercado no solo por razones de finanzas públicas por razones ideológicas también por razones de idiosincrasia nacional de historia en fin todo lo que la palabra petróleo involucra para un país como México antes de ir a esta parte que te planteé antes de irnos cuando fuimos a la pausa sobre el 8 de septiembre y que estás tú planteando o que vas a plantearle a quienes van a seguir precisamente tu postura como líder político déjame agregar un tema que creo que no abordamos durante la conversación que es el factor de compartir el riesgo lo que dicen es a ver México pone el 100% del riesgo cuando se hacen inversiones petroleras por ejemplo las aguas profundas o algún tipo de inversiones que implique trabajo de exploración o de detección de reservas más complejo que las aguas someras u otras que son de otra de otra dimensión entonces si hay un rango de riesgo cuando se invierten miles de millones para las aguas profundas y tienes como el 20% de posibilidades de encontrar petróleo en ese tema entonces el 80% del riesgo se lo lleva el estado y paga el riesgo y no la iniciativa privada ellos dicen vamos juntos pones el dinero pones la tecnología pones todo y si pones 100 y le atinamos nos repartimos las ganancias pero si pones 100 y no le atinamos ya compartimos el riesgo y entonces hace sentido que invites a alguien a compartir el riesgo y por lo tanto la ganancia es un disparate eso es una gran mentira estos son unos este mentirosos mira este esos contratos decía don Jesús Rey Heroles son un riesgo para la nación no para los que quieren quedarse con las utilidades del petróleo y eso ya se experimentó nosotros llevamos a cabo como una segunda expropiación del petróleo esto no se sabe bien porque ojalá y los medios de comunicación hablaran más sobre esto cuando empieza la contrarrevolución en la época de Ávila Camacho y fundamentalmente con Miguel Alemán se entregan contratos riesgos a cinco grandes contratos riesgos se se concesionan cuatro millones de hectáreas del territorio nacional pero no así en general o sea no esas cuatro no no cualquiera no aguas no aguas profundas eh si las humedas si porque mira lo del petróleo lo conocen bien los estadounidenses desde hace un siglo en todo estudiado ¿y qué pasó en esa época de la historia? ¿sabes qué entregaron? ¿sabes qué entregó? ¿qué concesionó Miguel Alemán? toda la costa del Golfo de México fundamentalmente Veracruz Tabasco y Campeche no más fíjate fíjate la gravedad cuatro millones de hectáreas ahí dos años cincuenta hasta lo que es Cantarell todavía no se sabía en México de que había petróleo en Cantarell estamos hablando del campo más importante de producción de petróleo en el mundo en una época ahorita va decayendo por la sobreexplotación que también por la corrupción agotaron ese campo pero bueno regresemos hasta el filito en Cantarell cuatro millones hasta allá todo eso cuatro millones de hectáreas se dan cuenta presidentes como Ruiz Cortines porque no todos han sido como Salinas o como Fox o como Calderón o como este Peña Nieto y Ruiz Cortines modifica la ley reglamentar el petróleo no a las concesiones de riesgo de sí no modifica casi al final de su sexenio ahí son concesiones sí concesiones y él y López Mateos reforma la constitución y le agrega doce palabras al veintisiete para que no quedara ninguna duda no se van a permitir ni concesiones ni contratos que esto es lo que se están quitando ahora López Mateos López Mateos le pone esas doce palabras ni concesiones ni contratos ni contratos eso es lo que están quitando o lo que quieren quitar es gravísimo bueno eso permite que en mil novecientos setenta siendo don Jesús Rey Geroles director de Pemex cancele los contratos fue volver a nacionalizar porque lo que habían entregado era la zona petrolera después viene a finales empiezan las exploraciones y los trabajos en Cantare mil novecientos setenta y seis pero en el setenta se terminan los contratos se liquidan los contratos riesgos y don Jesús decía es que es un riesgo para la nación no para ellos sabían los que perforaban tengo este la información donde iban a perforar Pemex les entregaba si el dato sobre exploraciones peladita de la boca para que no hubiese ningún riesgo que es lo mismo de ahora aguas profundas tú crees que van a ir aguas profundas pues esa es la promesa no son unos mentirosos son unos corruptos Carmen discúlpame bueno dije al principio cuando uno está en campaña los publicistas ya ves como se ponen de moda le dicen a uno no te enojes sí ríete entonces Bonino te lo recomendó Luis Bonino te lo recomendó él no tuvo nada que ver con ah porque ha dicho que es un esfuerzo de ti sí pero no tuvo que ver nada y no te recomiendo eso no te recomiendan de que andes con cómo estás yo hice un esfuerzo ah sí un esfuerzo para hacerle caso a los publicistas o sea pudo ser peor pero es muy grave es un grave yo invito a la gente a los que nos están escuchando que se informen bien que no se dejen apantallar ahora sí que literalmente porque está en la televisión está todo lo que da el bombardeo de mentiras y también en la raza ahora ahora sí que como decía mi paisano Chicoche ¿quién pompó? campañita ¿quién pompó? porque están soltando muchísimo dinero este para la publicidad veo páginas completas ¿no? a nosotros no nos permiten bueno por eso te agradezco mucho que yo me esté estresando no nos permiten dar a conocer nuestros puntos de vista nos tienen bien bloqueados pero ahorita hay toda una campaña entonces le digo a la gente no se dejen engañar busquen información y acompáñennos vamos a defender el petróleo ahí nos quedamos en la parte anterior el 8 de septiembre ahí tú vas a tener bueno ya convocaste el 8 de septiembre al Zócalo Capitalino el tema es este y yo te digo a ver Andrés Manuel en términos políticos y sociales al final tú eres un líder político el principal líder político en nuestro país que va a enviar un mensaje ¿en qué tono y para hacer qué? bueno primero invitar a la gente yo estoy haciendo lo que me corresponde estoy cumpliendo con mi deber estoy informando de que es muy grave lo que viene y que también se informe que la gente se informe que es muy grave mucho muy grave para el país van a terminar de destruir al país nos va a costar muchísimo trabajo recuperar el petróleo muchísimo trabajo y va a sufrir mucho la gente esto es lo que yo lo sostengo estoy convencido bueno hasta me gustaría equivocarme es tan dramático y catastrófico que ojalá te equivoques sí pero va a ser muy grave muy grave porque es entre otras cosas un asunto de soberanía a ver va a ser muy grave y se va a saber pronto si tienes o no razón sí ese es un tema sí muy pronto muy pronto bueno muy pronto ¿hacia dónde diriges tu mensaje con quien va a ser tu causa? primero invitar a la gente podemos parar esto podemos evitar que aumenten los impuestos y podemos evitar que se reforme el 27 sí este y el 28 porque son dos son dos dicen algunos es anacrónico ¿no? o sea este los alcahuetes del régimen ¿no? también intelectuales este que hablan ¿no? de esto mira en los países del mundo los artículos fundamentales fundacionales no se modifican hay artículos en la constitución de Estados Unidos ¿estos son sagrados? sí pues esto tiene que ver con el dominio de la nación sobre los recursos naturales ¿como la primera enmienda de los Estados Unidos? sí algo así ¿de ese tamaño? ¿cuál es la diferencia Carmen? este Porfirio Díaz y este es el fondo también es regresarnos a eso entregó el subsuelo a a a extranjeros ¿cuál fue el triunfo de la revolución en esta materia? presidente Carranza en el 17 los constituyentes en sigilo un día antes de que se clausurara el periodo de este de sesiones donde se estaba elaborando la constitución un día antes porque estaban espías de Estados Unidos que no querían la modificación al 27 bueno un día antes y desde luego mexicanos también traidores con mucho sigilo pero con una decisión clara y patriota para patriota resuelven poner en el 27 que el petróleo es de la nación porque porfirio hoy día había modificados costó desde 1917 bueno se pusieron furiosos hay documentos del departamento de estado reclamando desde luego las compañías petroleras tenían todo controlado eran grandes extensiones que dominaban ellos sacaban el provecho del petróleo bueno pasó desde 1917 hasta el 38 que se pudo poner en práctica el principio constitucional de que el petróleo es de la nación o sea nos costó muchísimo recuperar el petróleo que porfirio Díaz había entregado a los extranjeros y ahora estos nos están regresando antes de la constitución del 17 Andrés Manuel López es muy grave entonces termino nada más Carmen este invitando a todos vamos al Zócalo nuestro movimiento es pacífico nuestro movimiento ha sido es y seguirá siendo pacífico pero esto no significa que nos crucemos de brazo no queremos que el día de mañana nos reclamen nuestros hijos nuestros nietos que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país entonces yo invito a quienes nos están viendo nos están escuchando a que nos acompañen es el domingo 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y va a depender de la participación le dicen a ver qué vamos a hacer primero vamos a ver qué dice la gente porque nosotros no podemos hacerlo todo nosotros cumplimos convocando y voy a actuar siempre con rectitud con congruencia con responsabilidad y voy a decir siempre lo que pienso siempre digo lo que pienso y en este caso creo que sería nefasto para México el que se lleven a cabo estas reformas convoco a la gente para vernos en el Zócalo por ejemplo si asiste la gente Carmen muchos 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 podemos parar este lo de los aumentos de impuestos y las reformas al 27 no nos demos por vencidos estaremos Andrés Manuel siguiendo cerca el 8 de septiembre y las demás fechas que en este momento son desde luego importantes en un momento como el que se está viviendo en México te agradezco tu presencia esta mañana y nos mantendremos en comunicación si nos lo permites muchísimas gracias Carmen por este espacio a ti gracias Andrés Manuel López Obrador esta mañana vamos vamos